¡Eeeeh! ¡Cien! ¡Pero andas bien! ¿Qué dijo? No, papi, lo estoy diciendo... ¡Pero te vas a hacer bien! ¡Ah, o le quieres tu prueba técnica! ¡Siii! ¡Está rico! ¡Suscríbete! Bienvenidos a otro programa más aquí y hoy estoy más que contento, más que feliz mirá esta cara, no puede más porque hoy tengo invitado, no es internacional es de internacional, es de la estracósfera, es de otro lado él es... mi amigo, el grande mi tocayo... ¡NACHO! No lo puedo creer, Nachito papá, la saca ¿Con hambre? Escuchame, yo voy a decir cómo fue yo conocí a Nacho y le dije solamente quiero grabar una cosita pequeña y le dice Nacho, no, 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 no yo quiero cocinar yo quiero cocinar y vos ya te trajimos vos querías, vos lo pediste el café hay que aprender, hay que vivir, hay que sumar las experiencias a la vida pero ahora tenés que demostrar ya no te quedamos ya papá, yo aprendo rápido soy un buen alumno Escuchame, ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a hacer un postre de manzana un... un caramel de manzana le dicen es como un caramel de manzana pero adaptado a Nacho ok porque va a ser tuyo tontín gracias a Dios Escuchame, le mandamos un beso a toda la gente realmente estoy contento no sé qué decirte estás acá te vas a... bueno, tuviste un show hace unos días sí, sí, sí fue un éxito total gracias a Dios espectacular presentaron tu nuevo sencillo déjalo déjalo junto a Manuel Turizo sí, ha sido una locura también a la gente le ha encantado mucho la canción impresionante un nuevo aire, un nuevo ánimo de salir, de recorrer de nuevo pues todos los países me han brindado tanto apoyo y yo creo que Perú pues es protagonista dentro de esos países que... que me dieron ese primer impulso y vas a seguir viniendo y seguir vindo porque te queremos ver más más seguido te queremos ver acá mucho más allá mucho otro lado pero te queremos ver acá este año 2019 yo creo que va a ser acá en Perú y estos son así increíbles, Nacho no sé que tú haces así porque quiero hablar contigo yo creo que... ah, tiene que ser así ok y estos son así increíbles vamos a arrancar con algo fácil si tenemos las manzanas que tenemos que hacer cortarlas ok no me tiro no me tiro no me tiro como? pelar las manzanas así anda bien para eso o no? bueno yo no sé quitar esto ah, andamos bien entonces empezamos bien tenemos muchisitos no quiero que te cortes si no lo corto yo a ver a ver hay alguna técnica especial para picar la manzana? sabes cual es la técnica? ahi esta te voy a decir una cosa vos con que cantas? con la voz con la voz con la voz claro no pero con amor con cariño ah ok si como se corta la manzana? la respuesta es esa con amor con cariño nada mas no tiene mucha ciencia y sacamos las dos caras no si tiene ciencia te dio un poco de miedo vamos hay que sacarle la cascara vamos a sacarle la cascara yo te voy a ayudar con otra para seguir avanzando ojalá que yo no me gaste la manzana no importa no importa escucha te puedo preguntar un par de cositas? si si yo quiero saber obviamente a mi me dicen siempre cual es el postre que mas te gusta? cual es el postre favorito? cual es la can... las 3 o 4 canciones que vos decís esas 3 conclusiones me marcaron o esas 3 o 4 canciones son las que las que yo recuerdo por algo en especial con algún momento de tu vida las tenes? si mía mía pues bueno mi niña bonita obviamente fue mi primera canción internacional eso fue revento en todos lados bueno hay una canción que se llama mi cachorrita que fue en el año 2004 creo mas o menos que fue la primera canción que me trajo aqui al Perú con una agrupacion que se llamaba calle ciega esa es mi cachorrita y una vez mas que es un merenguito que todavia se escucha bastante y de chino y nacho yo creo que fueron mi niña bonita fue mi primera canción internacional fuerte esa yo la recuerdo pero con todo y despues esta me voy enamorando me voy enamorando y despues esta yo hacia el coro el coro me sale espectacular wow wow y despues esta andas en mi cabeza andas en mi cabeza y obviamente mi etapa como solista pues bailame no te vas no te vas bailame de aqui no te vas sin mi y para la 1 te vas déjalo 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 y dice déjalo olvide y acepto y vámonos de ahora en adelante ignóralo esto que vamos a hacer mientras seguimos hablando lo que vamos a hacer es con esta manzana la vamos a cortar en cubitos y la vamos a poner con un poquito de azúcar y canela y nada mas esto si lo puedo a lo loco no? si a lo loco pero primero le sacamos mirale primero le sacamos lo que vamos a decir opa asi como para sacarle el centro viste que el centro tiene y vos le cocinaste a tus hijos no yo no yo no porque mis hijos son veganos entonces ah no lo hice bien no importa esta bien ah pero andas bien ni te dije como costarla no papi te estoy diciendo ni te dije como costarla porque si no quieres confiar en mi oiste confié en mi ahí esta en cuadritos en cuadritos mira la velocidad la velocidad del que sabe y la velocidad del aprendiz esta bien igual yo me corte mas dedos haciendo esto ahi esta ya te voy acelerando ya tres kilitos mas de manzana y ya esta escuchame esto vamos a hacer asi tenemos una ollita lo vamos a meter aca ok azúcar rubia a mi me gusta el azúcar rubia a mi también humo natural azúcar rubia esa se hace con panela con panela con panela tambien muy bien la gente que quita con panela y canela y esto lo que vamos a hacer es meterlo a fuego bajo para que se cocine no? lo metemos aca fuego bajo vea pero esto no esta dificil no, mira como esta mira como esta 10 minutitos ahí mira como quedo el color es por la canela y por el azúcar rubia o la panela la panela tambien se utiliza es muy buena y no hay que echarle agua porque la manzana bota su propio claro si lo haces a fuego bajo vamos a dejarles ahí para que se fríe y vamos con esto que vamos a hacer viste que la manzana siempre le ponen como una arenita arriba a veces no siempre a veces en alguna lista eso se llama crumble ok y vamos a aprender a hacer el crumble me gusta porque estas aplicado no? estas tranquilo estoy atentando estoy atentando necesitamos la mantequilla por acá mantequilla y harina si si marina te voy a dudar si te voy a dudar si y con esto se va uniendo tuyo a ver claro señor tuyo para servirte ayudante de cocina yo cuando te voy a cantar no se que voy a hacerle ya voy a recordarte acá a cocinar el olor increíble y esto es muy fácil lo hacemos así que se forme la arenita lo metemos en una chapa al horno 180 grados 15 minutos mas y ya esta y ya y ya esta mira el gacho esta ahi pero espectacular mira acá esta y ahora estos que hacemos y eso lo vamos a meter en una plaquita y al horno 180 grados mira viste que se forme como una arenita si si esto es la arena que necesitamos ah vamos a meter la azucar primero la azucar antes del horno me olvidaba azucar que se siente que vas a todos lados yo me imagino que vos vas a todos lados en todos lados hacer fotos esto lo otro como lo vivís vos no yo creo que eso es un aprendizaje sabes eso te fortalece el espíritu y el carácter también sabes entender que a pesar de cualquier circunstancia debes sorrir y debes tener paciencia yo lo que hago es tratar de respirar tratar de agradecer también a toda la persona el hecho de que una persona se me acerque a brindarme cariño o palabras de aliento sabes yo trato tu sabes de ser bastante tolerante por dentro de lo que puedo pero a uno siempre tratarnos son muy tolerantes a uno siempre se le sale la humanidad igual no son muy tolerantes yo te vi son muy tolerantes que es ahora al horno ahora nos vamos al horno 180 grados 60 60 180 grados por cuánto el tiempo 15 minutos 10 minutos 15 minutos es eso vamos al horno vamos vamos esta beisimo Nacho vio que quema vio que quema vio que quema vio que quema pero bien le toca un buen forlo ahi esta este es el cramel que luego lo apartaria y ya estamos, Nacho, o sea, viste lo que preparaste, ¿no? Esta galleta es la que hicimos en el video anterior con Jonathan Molle, así que para hacer esta galleta van al video anterior y ahí está la preparación, va a ser lo más fácil, y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a emplatar, primero vamos con la galleta, acá tenemos un molde, ya, y vamos a poner el moldecito por acá, ¿qué vamos a hacer con esto? Acá tenemos el relleno que ya está frío, lo ponemos en el medio, ahí está, yo voy a hacer uno y vos preparás otro, ¿qué parece? Eso huele serio, viste, huele bien, huele a un lujo, ese sí, ese sí, wow, ¿un canela? Dos metros de canela, tres, canela, tres, canela también, espectacular como vale, toque viva. Ah, ¿vole hice tu prueba eléctrica? Sí. Me gusta ese, me gusta ese. Ese. Ahí. Wow. Ese. Ahí, 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 ahí. ¿Que se quedó? Eh, quedó bien, 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 bien. ¿Ya está? Ya. Mira lo que hice de gancho. Ah, bueno, un poco de amor. ¿Te gustó? Me encantó. Fácil, rápido, divertido. Sí. Y si nosotros lo podemos hacer, la gente también lo puede hacer. Exacto. Nacho, en verdad, un placer, un gusto que puedas darte el tiempo de estar acá conmigo. La verdad que creo que mucha gente quiere verte, mucha gente te pide muchas cosas, pero él se da el tiempo necesario, es una persona re contra, mega humilde. La verdad que me había cantado, no, Nacho, no es nada complicado. Es lo más humilde que hay que conocí. Así que muchas gracias, espero que hayas aprendido, que en algún momento lo puedas hacer vos. Sí, sí. Y nada, decirle a toda la gente que vas a volver. Sí, sin supervisión. Sí. Que te escuchen, que escuchen el nuevo tema Déjalo, que está increíble. Y nada, decir lo que quieran. Como nada, bueno, gracias por la oportunidad siempre de aprender. Yo los invito a vivir nuevas experiencias en su vida, a no decirles que no, a nada, a no ponerse límites. Disfruten de mi música, mi nueva canción se llama Déjalo, junto a Manuel. Déjalo. Y la pueden utilizar para hacer este tipo de postres también. Y muchos más. Muchas gracias, Nacho, la criatura, el mejor. Nos vemos. Muchas gracias.